¡Listo! 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 Vamos a pasar a la segunda fase, ¿vale? La segunda fase será... ...si no me he dicho ni yo, pero... ...que es... ...y formar la letra que yo diría también, ¿vale? Muchachos ...que es que se quedan aquí Vamos, formemos y esperamos a que todos los jugadores y los vamos formando en el suelo una letra Por ejemplo, si digo la... Cuando la habilidad ...que es humano todo el grupo ...cuando llegue todo Y se han ahí colocando ¿O mal lugar? Chiquito ¡Listo! Chiquito ¡Listo! ¡No quiero! ¡Listo! ¡Listo! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Hasta que mire? Basta. Pero, ya está bien. Eh, Reyes. Eh, ¿todo el mundo tiene que participar a la letra? Pues, si la tenéis. Sí, sí, todos. Tiene que participar a la letra, ¿vale? ¡Ya! Si la letra era, ¡ah! ¡Ah! ¡Ya! Hasta que mire, no sé. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 1. ¡Gracias! ¡Abo ver nada! ¡Abo ver nada! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No te tomo eso! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Claro! ¡Y esta también te dejo! ¡Bien! ¡No van a leerla! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 A ver, si mismo que salimos menos, el juego no se pone la lista. Que lo va a repetir. ¡Vamos! 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 Várquez, Vámonos y Catch Me Ge ¿Y ella? ¿Y ella qué? Ah, sí, sí, sí. Tenía que haber fichado encima. Segundo. Segundo. Tenía que haber fichado encima. Tenía que haber fichado encima. El favo. El favo. Un bravesado. La W. La W. La W. La W. La W. Bueno, no lo pensiste que tenía la teniente. ¡Ah, no lo pensiste que tenía la teniente! ¿Qué es esa? ¡Abole, oble! ¡Abole! ¿Qué es para vos? ¡Chaoo! ¡Pito! ¡Ah! ¡Ok! ¡Estás empezando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la cabeza! Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Puesad! ¡Piado! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Piado! Aficionado Yo voy a decir ahora un número de apoyo.